Tres, dos, uno, tiempo Voy a dejar pisado dentro de los renglones Porque no vas a ser bueno dentro de los improvisadores Soy bueno para los lectores Si fuera enfermedad Estoy enfermedando a todos los lectores Cada vez que le pego con autores En serio que en esta voy a romper todos tus renglones Soy enfermedad y claro ya de las mejores Te puedo pegar en tu día más mal o en los peores Estás más de la cabeza Pero sabes que te empeoro porque no puedes conmigo Sabes que solo es un loro Te gano bobo Acabas con problemas mentales Y si quemarás caca del inodoro La agarrarás y verás que cagarás Que no puedes conmigo cuando yo si que te dejo al ras Este rapero parece jefer titi Pero después de esto wey En la mente tienes caquitis Tienes caquitis pero solo te comparas Te voy a decir mi enfermedad mental Mi pana tal vez porque sea el psicópata Pero te lo explico Porque soy carcelero Porque pienso en puras barras No sé esa enfermedad pero eso no se cura Al parecer está al borde de tu vida y de tu escritura Mientras tanto todos están buscando la cura Mientras tanto yo sin huir y sin ayuda Sin ayuda te quedas en las bermudas No puedes contra mí Me comes la felpuda Este rapero lo mato antes de la tragedia Porque hago que tú te traumes y tengas esquizofrenia Es lo que pasa Sabes que no me frena en la escena Hermano yo te gano parce Domino el beat Domino siempre en la base Y tú estás tan pelón wey Que te confundirían con el cáncer Con el cáncer Pero solamente de enfermedades que hable Si te sientes psicópata Cualquiera cara quieres que te hable Las que tienes dentro de los compases Porque en esta mierda me hicieron Para no creer en nadie Como en ti Pero solamente como en freestyler No van a creerlo Porque cada vez te ponen un baile Porque estás buscando la cura y ese Del aire lo y tus pulmones Están explotando por punchline ¿Pero qué es lo que pasa? Sabes que madafaka Vengo con estilo con siempre Que a ti te opaca Te mato madafaka Por usar herbolaria Se te infectó la pata Entiéndesme Lo que te detono Te tiro plomo Tengo el estilo Que sabes que siempre lo tomo Este rapero me dice putas cosas Pero no eres medicina Eres hierba venenosa ¡Chupo! ¡Chupo! 4x4 libre Eso que terminó en 3, 2, 1 ¡Chupo! ¡Chupo! ¿Qué quiere mato? Este novato Solo es un gato ¿Qué le pasa, men? Pues tan solo es un novato Hoy úsame pa' tu culo Puedes decirme aparato Aparato No digas pendejadas Así mejor ponte ya tu personaje De anclaje para el free Porque mientras tanto tantas pendejadas Vas a decir a ver lo que le dijiste Y si lo atrévetelo a decírmelo a mí A decírtelo a ti Eres una mierda No tienes talento No eres MC Eres una pendejada Yo te gano en el free Antes tú me ganabas Pero ahora yo te gano a ti Ahora tú te ganas a ti Claro me sigues sorprendiendo Claro que antes te ganaba Y hasta la fecha lo sigo haciendo Y así va a ser hasta que yo me siga ya cansando Pero el cansancio te venció No lo estás viendo A ti te está matando el crico No es el cansancio güey Sino que aquí te quedas chico Este güey sabes que yo lo mato Aquí le pico Y mi rap se vende más que el perico Más que el perico Pero claro que no en esta mierda Porque solamente mis líneas Iba a ser certeras Porque te voy a decir Que te pego en la puerta No soy hierba melosa Hierba mala nunca muere Hierba mala nunca muere Pero si se seca Foto feca Aquí tú pierdes Tu sangre hierve Te meto en una olla Y luego te hiervo aceite Te hierves con aceite Pero mientras tu deleite Me vas a explicar que me seco Y me vas a observar a ver que tienes Mientras tanto los vas a infeccionar Para poder obtener inteligencia que no tienes Tiempo Fueces Tres Dos Uno Vas a dar tic Tres 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 Tres